Historias existen muchas, sin embargo, de actitud positiva, entrega y búsqueda de superación, que no pongan la edad como excusa para quedarse estático en la vida, no son tantas. La señora Consuelo sí que es una de ellas. A los 71 años llegó a la universidad buscando iniciar y terminar una carrera de psicología. Comenta que su aprendizaje fue más lento que el de sus jóvenes compañeros de clase y asegura que en algunas instituciones universitarias la discriminaron por ser una persona de la tercera edad, situación que nunca la desmotivó. Y afortunadamente sí fui aceptada porque en otros lugares no era aceptada por la edad. Mira, ya estaba muy grande y no, decían que le daban preferencia a un joven que a una persona mayor, sin embargo, todo el mundo tiene derecho a superarse y estudiar, no importa la edad que tú tengas. Estudié psicología. ¿Cuánto dura la carrera? La carrera dura tres años, pero como yo no soy muy excelente o muy rápida o muy buena para aprender, me tardé un año más. Pero si en la preparatoria me tardé siete años, estudiar cuatro años es magnífico. Y con esta calificación de 8, junto 8, estoy contentísima. A los 55 años inició su educación preparatoria y pese a que son tres años, ella cursó siete, pero finalmente la terminó. A lo largo de su existencia ha demostrado ser una persona inquieta ya que por méritos propios realizó cursos de danza en muchas de sus facetas, carreras atléticas, corte y confección, guitarra, estudios bíblicos, cursos de cocina, computación y mucho más. Pero por si eso fuera poco, en su casa empezó a aprender palabras en inglés hasta lograr dominar el idioma. Pero siempre me ha gustado estar leyendo. Entonces llegó un momento en que después de que ya se casaron mis hijas, ya mis nietos ya estaban grandes, yo ya estaba desocupada. Entonces me fui a estudiar. Mira, esta da la casalidad, esta es mi constancia de secundaria. La hice abierta. La señora Dolores es originaria del municipio de Mexicali, pero tiene 65 años residiendo en Tijuana. Aquí es donde ha realizado toda su formación académica, humana y personal. La superación de Dolores no termina aquí. Dijo que se especializará en psicología infantil y asegura que con salud y ganas atenderá a personas para ayudarles en sus procesos de amor por la vida. Con imágenes de Ivonne Hernández, Claudia López Hernández, Fuerza Informativa Azteca.